¿Alguna palabrita de usted, caballero? ¡Ay, yo también quiero pa' comer! Vamos a escuchar... ¡Eso es que usted es la c***o, pa' que se ríe! Voy a entrevistarlo... Ya, ahora sí, ya, está que corre. Estamos en vivo, léeme los comentarios. Sí, la gente te apoya. A ver, maestro, peinese, peinese. Ahí está, caballero. Ahí está. Ahora sí, caballero, díganos su queja. Los derechos humanos, esta es una noticia internacional, ¿ah? Los derechos humanos. Díganos, caballero. Acá no pasa nada. Palabras del conde Drácula. A ver, caballero, ¿qué más? Acá no hay justicia, señor. No hay justicia. Díganme, caballero. Un ratito que... Lo que pasa es que su bebé está que limpia. Ahí está. Limpia, maestro. Lo que pasa es que su hijito mayor también apoya el día de hoy. Entonces se cortan el pelo los dos porque se ve bien liso. Se ve bien liso, señores. Ya, ahora sí. Cuéntenme su problema. ¿Qué es lo que ha pasado con usted, caballero? ¿Qué es lo que ha pasado con usted, caballero? ¿Quién es un gran entendedor? Pero no te preocupes porque la asociación, la mafia, el día de hoy te va a premiar. Lo que tú no sabes es que no teníamos planeado. Le dijimos a Cochinola, le traigo a su papá. Y entonces... Esto ya está planeado. Un ratito, el amigo está loco. Otra que recoge basura. Ahora sí, caballero. ¿Cómo va para ganar? Entonces, nuestros amigos se hacen presentes con los regalos. ¡Tráiganme los regalos para el Conde Drácula! Una mochila, dos mochilas llenas de vibres, señores. El día de hoy, dos mochilas llenas de vibres. ¿Qué más tenemos? Sabemos que eres estéril. Un bebé. Un bebé para que tú lo críes, hermano. ¿Qué más tenemos? Papi, una moto. Te vamos dando el cajo por mientras. Ahí está. ¿Sabemos que te falta bastón? Come, maestro. Porque los cómicos de la mafia. ¡Dos bebes para que no te quejes! ¡Dos bebes! Tío, espera un ratito. El cajo, tío. Ahora sí, maestro. ¡Vaya y maneje su moto! ¿Qué más tenemos que comer aquí? Para América del Sueño. Gracias. Ay, coche, no bebe. Creo que no respira. A ver, papi. Hay un par de cucarachitas, no sé si. ¡Comerciales, comerciales! ¡Comerciales! Y aquí tenés todo el viejo, eh. Míndale, cabe. No, mentira. Ya, maestro. Peínate un poquito, porque tenemos que peinar. Ahora sí. La policía nacional te rompió la cabeza. La policía nacional te rompió la cabeza. Esto tiene que ser el... Ya. No sé. Voy a cobrar. Este es mequina de ventana. ¡Ja, ja, ja! ¡Esta gaseosa te dieron! Y esa de cuantabuena. No. No, no, no. No tenía nada que comer. Sigue vivo. No quiero tanta actividad. Pero yo... Y el caballero. Esto voy a sancionar para que lo voten al comunista y lo voten cierren porque esto es un abuso de castillo. Que pase nuestro amigo del ministro, por favor, que pase el ministro. marchando con paso seguro no se ha mal creado los dos brazos por favor ahí está nuestro amigo Manotas también se hace presente no hemos confundido las dos unidades eran dos unidades no más caballeros no se han confundido vamos a dar una licuadora porque lo licúe porque no tiene juguera ya no se puede hacer así que el día de hoy maestro usted va a tener su premio ya no ha comido todavía maestro ni comerá así que señores vamos a continuar con el espectáculo no mentira caballero alguien que ha fu... no pasa nada dos palabritas ya se acabó escúchame señores Dios es dos palabritas alguien que le compre una botifarra al tío alguien que me c***o ya no ha comido quiero un hotel ¿quieres un hotel? ¿o tú eres enfermo? a mí no me estás haciendo un chiste por favor serenazgo que lo bote se le c***o en otra pata no vale una botifarra al tío ¿cuánto te vas? dos soles diez soles diez soles chaufa chaufa ¿cuánto quieres? para el hotel nada más ¿cuánto quieres? lo que cueste lo más bajo mira, acá al frente hay un hotel que te... no, yo he tenido porque yo he ido doce soles papi extraordinario ni bien entra la rata está jugando que sí extraordinario que empata se juega a poker ya, toma papi hay 20 loquitas ándate va a perder un chaufita no, no, no loquita escúchame a ver que sale en la puerta loquita ya, escúchame ya, para que duermas el hambre lo aguanta no, no es que el hambre no se puede aguantar papi tengo 40 años dormiendo en un cajito yo he tenido carros, polvo, todo pero este que la yo capitaliza lo he quitado ¿ah, tú eres millonario? déjalo ya, tío ya te hemos dado tus 20 soles el de arriba se va a encargar ah, sí a ver, vamos a hablar una vez con el de arriba aló, San Pedro hay un patita que te conoce dice dice que subas ya, escúchame ya, escúchame ya, espérate escúchame ¿cuánto te da hoy? ¿20 o no? escúchame escúchame para, gozo para ya, ese que sea para tu hotel te da hasta 20 soles o 10, digamos hasta acá hay 10 más yo te doy ya, tú ve tu comida y tu hotel ¿está bien o no? claro, su chaufita a ver ya lo que pasa que el tío dice que a los 10 no le va a alcanzar porque él come fetuchini escúchame si tú comes fetuchini ya, anda ya hasta el presente afuera le quita mis 20 escúchame hasta el presente ya tío, ya tienes para tu hotel 15 lo quita 20, estará todo, todo, todo no, de esto para ti tú ibas Madi lo quita tu chaufita y acá está para tu c**ita elegante 80, sí 80 tú crees que el tío no sea malo la gente se alcanza pero 10 soles no le va a alcanzar mi papi no, 10 soles tú crees que alcanza la dio se le cobra 8 8 no hay presupuesto causa discúlpame no te entiendas que se va con 40 y en menos de 5 minutos escúchame mira, en un ratito 4 cheques mañana me ensucio y me pinto el pelo de blanco los zapatos los zapatos ¿quién estabas? yo en los guantes ¿cuántos rasgos? ¿cómo dices? ¿cuántos muco son? 300 soles ¿ah, sí? y aquí tenemos que tener plata 300 ya tío ya, anda tío ya porque ya tenemos que trabajar es más pero me sobra la plata es más, tío un poquito un poquito ya, danos la plata hemos venido te vamos a coronar una vez te coronamos y así ya papi yo salí tú mi madre es como de mameluco o sea, el mameluco que tienes para que se ponga para que se abrigue lo guarda porque están que lo marquen el tío ya, apá, apá algún ratito que falta falta su hijo no enseñen las platas que ahí te van a robar tan oscuro guarda ¿alguna palabrita de usted caballero? yo también quiero para comer que se largue no lo quiero ver esto es el jurado yo que soy ACU 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 él es del ACUPE al culo huele escúchame escucha ya no vamos a hacer con mis artistas ahí está señor regalo que son aplausitos si no fuera mucha molestia para poder continuar con el show de verdad me siento muy contento y lo voy a hacer porque hoy día es noche de locos manotas vení ahí está no, él es mi pata él es mi amigo 15 uñas así que lo vamos a hacer contigo papi el día de hoy ¿ya? este y lo bueno él ha salido de mi videito que lancé hace un día y medio y la gente comenta bien de él la gente dice carajo que bueno que este muchachito salga adelante no tenga vergüenza y eso es lo que a mí me agrada lo que a mí me encanta que chévere papi que se hace así ponme una salla para recordar ese pasito de la salla ¿ya? por favor te lo juro que cada vez que veo el video me c***o de risa contigo que sacas a velar onda el sol y su complemento su otra mitad suéltala DJ y dice desde la yape desde la yape mira primero que va él va a que enseñe zapallo partido ven zapallo rayado escúchame primero enséñale tú cómo se vaya tu estilo de la salla y para que él mire su estilo yo voy a ser la chica yo también quiero bailar tú vas a bailar papi escúchame consiguete una loca y baila primero me sacan ellos tú eres tercero suéltala DJ y dice así suéltala DJ me sacas a bailar suéltala DJ viene primero él luego viene él y luego vienes tú queda aj suéltala por tu culpa y temblor en provincia es mi estilo mire este dúo estos son dos bailarines extraordinarios ¿qué dúo? dúo manotas y mojón los dos demuestren de qué están hechos Simón 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 suéltala DJ toda la gente me está mirando porque soy ya pobre toda la gente me está mirando porque soy ya pobre las otras cuestas cosas que desacruzcan no me vas a caer el brazo a última hora fe me deja en el aire pecado él es confianzudo ¿confianzudo? se pasa hasta el brazo ya escúchame ahora vienes tú una cumbia una cumbia también hay que darle su espacio a nuestro amigo escúchame pero ya es jurado no puede estar con nosotros deja papi que rico tu ropa la lavas o la fríes ya me sacas me sacas a bailar un tema para él para él un tema usted mide para él suelta a la DJ me das asco si me das asco me das asco una cumbia viene a hablar me das asco síguen los éxitos siguen las canciones maravillosas dale la música no hay que rechazarlo tampoco no hay que rechazarlo 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 no hay que re ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Sandunga, porque yo quiero escucharte rapida! ¡Suéltame las pistas de reggaetón! ¡Que las voy a hacer contigo, papi! ¡Para que vean que no hay discriminación! ¡Chocala, papi! ¡Chocala! ¡En el aire nomás! ¡Eso! ¡Ey, yeah! ¡Ey, yeah! ¡Ey, yeah! ¡Por eso cuando se haga así, con la banda del juego, papi! ¡Ey, sí, así! ¡Vamos a hablar contigo, cochinola! ¿El cochinola o el faragón? ¡Dale, papi! ¡La bolsa, carajo! ¡Apa, pa! ¿Bolsa? ¿Bolsa para qué? A ver... ¿Tú, perejito, tengo ajo? ¡No, dime! ¡Abrájalo, abrájalo! ¡Abrájalo, abrájalo! ¡Escúchame! ¡Una cosa es que yo te... ¡Abrájalo, abrájalo! ¡Ay, tú crees que yo le tengo ajo! ¡Abrájalo, abrájalo! ¡Cosa! ¡No me abrájalo! ¡No me abrájalo! ¡Chocala! ¡No me tengas asco, peyero, perro! ¡Escúchame! 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 ¡Uy, te expulgo no vale ahora! ¡Abrájale! ¡Escúchame, pey, ven! Ven, hijo, yo te tengo asco, papi ¡Otro abrazo! ¡Besos! 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 y tú vas a ser la graviota ¿no ha visto el Titanic? tú vas a ser la chica y tú vas a ser el chico nos acercamos y nos damos un abrazo ya se va a este pueblo y yo fui a amorcito, escúchame llego a casa este pueblo ya no vale suelta suelta y tú suelta ahí tú me dices ¡Rolls! grita fuerte ya grita de tus hijos ¡Rolls! así se llama así apaga, no me pongas en ese fondo solamente la música suelta gritamos y dice así suelta la ¡Rolls! ¡Ya! ¡Ya! el aire me está llevando es el aire ya me está picando el cuerpo escúchame ahora sí le metemos santumbo le metemos un reggaeton para tomar la dieta el de beta está viendo faraón, no chay ¡Ya! sin bolsa compartimos el micro ¡Ya! tú primero dale no, no, tú tú eres el maestro yo después ya después tú yo dejo un rato remojando el micro lo saco y lo pego yo suelta los papis las pistas de radio ¡Ya! 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 ¿Cómo está mi gente linda? ¿De la Holanda? ¿Está mucha gana? ¿Por qué tú minoganda? ¿Por qué tú sabes que estoy cantando? yo estoy improvisando ¿Por qué tú sabes que le meto dos santos? Métale esa zon batería de reggaeton porque yo estoy a mí a mí como ni p*** Métale esa zon batería de reggaeton porque me to a mí a mí como que ¡Ajá! ¡Oiga! Mira que tengo reggaeton que toquen la p*** solo que tengo en el rap digo ya oye mira yo soy projetor pero que le canto a este pobre una canto ¡Ah! pasa mucha risa eso me da risa yo soy el rapero que te pega tu paliza te voy a parar y te voy a sentar tapio que me manda tú hablas anda más la masa ya ya hace mucha risa eso te da risa yo soy el rapero que te pega de la risa eres la que te a cantar porque soy lo que te voy a cállate maldito primo que te voy a voy a bailar ¡Ajá! cuando el reloj marca la una las calaveras salen de su tumba cuando el reloj marca la dos dos a mi primo en los baños con gusto y con los odos cuando el reloj marca la tres tres mi primo se vive veintiséis calavern cuando el reloj marca la cuatro yo a su germa la llevo aca a mi cuarto cuando el reloj marca la cinco porque a la cinco le dedico su corte cinco ¡Ajá! ahora me toca a mí ahora tú ahora tú voy a sacarle bien la bacteria papi y vamos a improvisar para ti hágame la pista que vamos a hacer algo bien simple ¿dónde está mi chato? vengan para acá ¡Hernano! mi plumón indeleble ¿qué pasó papi? el video está que se hace y tú no estás camina para acá papi estás andando de malos pasos Vamos a hacer el concierto De faraón blockchain En el que tu vas a ser faraón Ya papi, tu vas a ser faraón pero el arroz Escuchame Entra, no de acá porque acá están los cómicos Un ratito Chagui, ¿dónde vas? Chagui Ra, ahí está, me vengo Ra, me vengo, ra, ra De tu hermana ya me vengo, ra, ra, ra ¿Qué tiene que ver mi hermana? Es un chiste, ¿qué hago? Que chiste, chiste, mira los cómicos ¿Qué persona te echa, salvaje? Sí Escuchame, faraón blockchain Security Seguridad, escúchame papi Tú vas a cuidar que nadie le toque de las puertas para abajo Escúchame Ya, yo voy a ser la fan El otro seguridad, papi Tú te encaras de meter puñete, ven Seguridad Seguridad Tú cuidas ahí, gente seria 911 Gente seria Faraón blockchain Suéltame la canción de Faraón blockchain Y dice así Pausen, señores, cuando entra Faraón Lo recibimos con ganas, ¿ah? ¿Ustedes saben recibir al Faraón o no? Es una sorpresa, faraón Y tú no lo esperas De atrás vienes ¿Verdad? Agarren de mí Todos van a pagar pato hoy día A ver, el colorista Usted mismo puede dejarnos el espacio Y sentarse contadito Porque no necesitan la puerta Si ves que ya mucho están atacando al Faraón Tú te llamas Yoselin, ¿verdad? Ese es el de batalla El normal Arturo Arturo Si venían están pegando mucho Que salga Arturo Señoras y señores Lo vamos a presentar Directamente Desde los mejores canales de agua y desagüe Llega Agarren a sus bebés, por favor Porque va a entrar el Faraón Ya Seguridad Entra el Faraón Ustedes lo cuidan Hasta el medio ¡Suéltala, DJ! ¡Cualquier vez has sentido! ¡Suéltala, DJ! ¡Petad trito, DJ! ¡Sw ! ¡Falmas ¡Quién! Tú eres, oh mira, si te van a presentar como el faraón, escúchame, si te van a presentar como el faraón, puta que rico papá, gallo, escúchame, tú eres gallo y pelé, escúchame, si te van a presentar como el faraón, preséntame tú a mí, para que tengas estilo. ¿Sabe que esa guapa está corriente, mierda? Y escúchame, lo voy a hacer, señores, al final, me vas a invitar a poner agüita, tranquilo.